Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca En la Mira Porque Oaxaca sí se mira En Oaxaca en la Mira Y mira ¿Ya? Está yendo el primer mes de este 2024 Hoy es Quincena Si no me equivoco Para quienes tienen el privilegio De cobrar su quincenita Y este Y pues bueno Aquí estamos Y obviamente Ustedes ya están Viéndola En Cámara Ya ahorita Mi hermano Alfredo La presentará oficialmente Pero Como todos Oaxaca en la Mira De todos los lunes A esta hora de la tarde Quiero darle la bienvenida A mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos De Regeneracion Pluralidad Punto com Punto de México Hermanito Gracias Cornelio Alfredo Qué gusto Igualmente Bienvenida Gracias Buenos días Bienvenida Y de la misma manera A mi querido hermano Amigo y maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto com Benditas mujeres Así sea Persecula Seculorum Por los siglos de los siglos Y lo que sigue Inés posiblemente Y bueno Hoy tenemos Como todos los Oaxaca En la Mira Mira El privilegio De tener Aparte de Una hermosa dama Ella Una extraordinaria Profesional Y por supuesto Que también Ahora que tuve La oportunidad De volver a saludarla De hace Un buen de años Porque además Como le llamamos Paisana Ella es de De la Villa Detla Y de donde Orgullosamente Mi señor padre Que en paz descanse Don Lucio Merlín Romero Pues ahí Es de los fundadores De esa hermosa Villa Detla Y pues ahí estamos Los Merlín Dando guerra Y hoy tuve Y hoy tuve la oportunidad De volver a saludarla De darle un abrazo Pero Hoy le toca A mi hermano Alfredo Presentarlo oficialmente Y no sabe usted Que temazo Tenemos hoy Porque Pues ya Estamos en el asunto En el álgido electoral Desde 2024 Y va usted Ver que Hay cuestiones Muy interesantes Que le van a interesar Conocer Así es de que Hermano por favor Preséntala Muchas gracias Antes que nada Bienvenida Maestra Esther Araceli Pinelo López Gracias La vida Ha sido generosa Conmigo Y tuve la oportunidad De ser compañero De ella En la maestría En derecho Y política electoral En la gloriosa Universidad Autónoma Benito Juárez De Oaxaca Así es Donde ella Al igual que Su servidor Estudiamos la licenciatura En derecho Y ciencias sociales Y donde te copiabas De su Ah por supuesto Afortunadamente Sé mover los ojos En curva Y pues la maestra Tiene una amplia Formación académica En derecho En general Pero particularmente En derecho penal Y en derecho electoral Ello le ha permitido Al mismo tiempo Tener una amplia Experiencia laboral Hoy por hoy La vida le ha dado La oportunidad De ser fiscal Electoral De Del estado De Oaxaca Entonces Bienvenida Muchas gracias Nos da mucho gusto Tenerla El licenciado Raúl Al igual que nosotros Es egresado De la gloriosa Universidad Y además Y además tuvo Pues la oportunidad Histórica De hacer realidad La autonomía Universitaria Lo que es un gran Médito Gracias Reconocerle Adelante Bueno Bienvenida Muchas gracias Coincido Coincido tanto Con Cornelio Como con Alfredo Mis amigos Compañeros Y hermanos Son un honor Recibirlas Gracias Recibirlas Por muchas razones Que tú acabas de mencionar El hecho de que Seamos egresados De la universidad Hoy autónoma Bonito Para el de Oaxaca Cuya autonomía Conquistamos En 1971 Y hace 50 años Dos años Y 52 No para Pues de 3 Porque En realidad Ese tema Se planteó En una reunión De consejo Universitario Que pidió En aquel momento El ya secretario De Educación Pública Que vino A representación De los otros Entonces Ya presidente De la república Con otro discurso Dice Echeverría Y luego En la reunión En el Paranipo De la universidad Estuvo presente El rector Gómez Sandoval Que ya era gobernador Interino El 21 de marzo De 71 Ahí presentamos El hecho Del planteamiento De que se reconociera La autonomía Se legislara Más que reconocer Porque tenía que legislar Se dio un cambio De la ley ¿Qué tiempos? Bienvenida Gracias Y bueno Pues empezamos Con los temas Sin duda Una gran responsabilidad Ser fiscal Más en estos tiempos Si yo Fuera demasiado Atrevido Le preguntaría Si no Tiene Este Preocupación Por su Integridad Personal Porque evidentemente Reconociendo Por la reconocida Honestidad Profesional Que usted tiene Sin duda En Oaxaca Va a haber sorpresas Creo yo Por lo menos Esa es la impresión Que se tiene Son los escenarios Son los escenarios Previstos Por los escenarios Por lo que estamos viviendo Y sobre todo Por lo que estamos viendo De excesos De gastos De campaña No autorizados Suponemos Embosados Sí Porque se pretende En todo caso En algunos casos Disfrazarlos Como si fueran De Este Como si fueran Caídos del cielo Así es Pero evidentemente Tiene usted una gran responsabilidad Y eso Diría yo Lo primero es Si no tiene No le preocupa Yo creo que no Porque no estaría En el cargo Pero sí Me gustaría Que iniciáramos Antes que nada Con Pratico un poco De su trayectoria Claro que sí Es muy importante Que los Oaxaqueños Estén Y tengan Mucha claridad Y sobre todo Mucha confianza En quien Tiene a su cargo La responsabilidad De vigilar Que estas Elecciones Próximas Se lleven A cabo En el marco Jurídico y legal Correspondiente Claro que sí Por favor Pues muchas gracias Bienvenida además Muchas gracias Pues primero agradecer La invitación Que me formularon Acá El amigo Alfredo Son compañeros Como bien se dijo A nombre Desde luego De los tres Para venir al programa El licenciado Raúl Muchas gracias Por las atenciones Recibirme acá Para mí es un honor Desde luego Amigo Merlín Muchísimo gusto De saludarte nuevamente La verdad Muy en confianza De estar con ustedes Es una gran oportunidad Porque Pues todas las autoridades Electorales Tenemos esa gran responsabilidad Con motivo del proceso electoral Este es un proceso electoral Ordinario Concurrente Porque va a ser federal Y va a ser local Definitivamente Lo que nos da a nosotros Esta parte De atender Un proceso electoral Pues ¿Quién es Esther Araceli Pinelo López? Primero Pues soy licenciada En Derecho Tengo una maestría En Derecho Y Política Electoral Tengo especialidades En Derecho Electoral Tuve la oportunidad De No tenemos Un año Dos años O tres años Trabajando en la materia electoral Ya llevamos cerca De veinticinco años Trabajando en materia electoral Y nosotros iniciamos En órganos jurisdiccionales Yo tuve la oportunidad De trabajar Desde secretario De estudio Cuenta En el tribunal estatal Electoral Después ser secretario General Estudiado en las salas Tanto en sala regional Jalapa Como en sala regional Toluca El tribunal electoral Del poder judicial De la federación Es la segunda ocasión Que voy a la fiscalía Especializada En delitos electorales Ya tuve la oportunidad De ser fiscal especial En el dos mil seis Al dos mil diez Entonces es la segunda ocasión Que me nombra el congreso Antes eran nombrados Los fiscales Por el procurador Directamente En esta segunda etapa Por las reformas Que hubo El fiscal Especializado Ahora es nombrado Por el congreso Y nosotros nos sometimos A un procedimiento En el congreso del estado Y en el dos mil diecisiete Nos designaron Como fiscal especializado En delitos electorales Que reunimos Los mismos requisitos Que un fiscal general Del estado Son tres fiscalías Autónomas Autonomía técnica Que tenemos Para la decisión De los asuntos El fiscal general Fiscal anticorrupción Y la fiscalía En delitos electorales Entonces Esta parte Nos permite Tener Pues el conocimiento Trabajar En materia electoral Nos da también La oportunidad De no atender Un solo proceso Hemos atendido ya Pues unos Ocho procesos electorales Tanto de gobernador Como de presidentes Municipales Como de autoridades Federales Entonces Conocemos Tanto la parte Jurisdiccional Como también La parte penal Que la hemos Trabajado ya Y afortunadamente La gran fortaleza De las autoridades Electorales Es la colaboración Si no Colaboramos Si no Pues Trabajamos De una manera Interinstitucional No vamos a poder Sacar un proceso Electoral Claro y transparente Aquí hablo De que Trabajamos Debemos De trabajar Unidos Tanto el Instituto Estatal Electoral En el ámbito Local El Tribunal Electoral Del Estado De Oaxaca Y la Fiscalía Especializada En delitos Electorales En el ámbito Local En el ámbito Federal Nosotros Nos colaboramos Y coadyuvamos Directamente Con lo que es Ahora FICEL Que es la Fiscalía Igual Especializada En delitos Electorales Que pertenece A la Fiscalía General De la República Ellos Se encargan De investigar Los delitos Federales Atendiendo Todo el proceso Federal Para la elección Tanto de Presidente De la República Diputados Federales Senadores Que también Va a haber En esta Etapa Y pues bueno Ahí el encargado Y responsable Pues va a ser Directamente El Instituto Nacional Electoral Pero sin embargo Pues nosotros Tenemos también La obligación De coadyuvar Y todas Las denuncias Que se presentan En materia De delitos Electorales Así está Regulado Y bueno También Tenemos firmados Acuerdos De colaboración Pues las iniciamos Directamente Acá en el ámbito Estatal Y posteriormente Pues declinamos Competencia Para que lo conozcan En el ámbito Local Entonces Sí Hacerlo En el menor Tiempo posible Para que también Se puedan atender De manera rápida A veces Se confunde Mucho Las funciones Que realizamos Las instituciones Electorales ¿No? ¿Qué nos toca A cada A cada institución Electoral ¿No? Porque a veces Decimos Bueno Pues es que No emite sentencias No Eso es Muy importante ¿No? No Al contrario Creo que eso es muy importante Aclararlo a la ciudadanía Que conozca Cuáles son las funciones De cada órgano De cada órgano electoral ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos la facultad? ¿Qué tenemos también Nuestras obligaciones Que tenemos que hacer? ¿Y qué hemos dejado De hacer también? Porque creo que eso es Claro Es evidente Y tenemos que decirlo Porque también Esa parte Nos obliga Como servidores públicos Atender inmediatamente Entonces creo que aquí Los tres órganos Que trabajamos En el ámbito electoral El instituto estatal electoral Ahorita pues tiene Esta parte Pues principal Que son las Las primeras etapas Del proceso electoral Están en la instalación De los consejos distritales Los registros De las plataformas De los partidos Van a empezar Con la etapa De las pre-campañas Precisamente Van a empezar Tienen que regular Los presupuestos Que se dan a los partidos Tienen que regular Las campañas Tienen que regular Las pre-campañas Y ahora ya Las pre-de-pre-campañas Porque ya ahora Son los procesos internos Al interior De los propios partidos Que yo creo Que tiene que observarse Ahora con este Proceso electoral Va a ser necesario Tener que también Hacer algunas reformas En materia electoral Muy obligada En donde también Ya se pongan sanciones Porque creo que Han ido Se ha ido avanzando Pero cada vez Los partidos políticos Pareciera que Van saltando la ley Y van buscando Forma de cómo Escaparse Y salvarse Y anticipar Tiempos O sea El proceso electoral Empezó en septiembre En el ámbito Federal Como local Bueno Empieza con la primera Sesión del consejo General Formal De manera formal Lo declaran Las autoridades electorales El consejo general Declara Y hay un inicio Del proceso electoral Pero Pero esto es De manera oficial De manera legal De manera que está En la ley Y así nosotros Lo entendemos Pero vemos Sin embargo Que bueno Al interior De los partidos políticos Empiezan con procesos Internos De selección De candidatos De precandidatos Todavía Y aspirantes Y entonces Todos empiezan A aspirar Desde un año antes O hacer campañas Súper anticipadas Que totalmente Pues no No tiene Entonces En la ley Bueno decimos A ver ¿En dónde está esa regulación? Porque La regulación Empieza en las Campañas Y precampañas Pero al interior De estas Pues de esto Ya no es precampaña Esto ya es Antes de la precampaña Ahora Y entonces Hay que regular Al interior De los partidos políticos Esos procesos internos Que están realizando Que ya rebasaron Estoy seguro Presupuestos De precampañas Y de campañas Entonces Eso no está Regulado En ningún sentido En este momento Todavía no hay Una regulación Clara Expresa La pregunta sería Perdón también Sí En ese contexto Todo lo que hemos Estado viendo De gastos De estas Precampañas O supuestas Campañas Precampañas Anticipadas O en todo caso Concursos de belleza O concursos Para Mr. Oaxaca Para Mr. Carita ¿Eso puede ser motivo De una denuncia Ante la Fiscalía? Sí A eso voy Ahora Estas cuestiones ¿Quiénes entran Dentro de la primera Competencia Para regular? A ver El que reparte el dinero A los partidos políticos Y sabes que te voy a dar Tu financiamiento público ¿Cuánto tienes derecho De financiamiento privado? ¿Cuánto tienes derecho De aportación De militantes? Todo esto Es tanto el Instituto Nacional Electoral Como el Instituto Estatal Electoral Entonces Si en este momento Yo te doy el recurso Y yo regulo Toda la parte La primera parte De cómo vas a distribuir Pues también tengo Toda la obligación De regular Tus actuaciones Lo que estás haciendo ¿No? A ver ¿En qué parte entra? Ahora Si nosotros Como Fiscalía Decimos Bueno ¿Hasta dónde entro Como Fiscalía Yo a poder Bajar espectaculares Y todo esto? Nosotros tenemos Una ley general En materia de delitos Electorales Que esa ley general Nos regula En toda la República Mexicana O sea Es nacional Es nacional ¿No? Una ley general Antes había Códigos penal En el código penal Todos los estados Tenían sus diferentes Tipos penales Ahora no A partir Ya del 2014 Tenemos una ley general Que nos regula En todo el país Una misma ley general En materia de delitos Electorales Y dentro de esos Tipos penales Precisamente No encontramos Porque no viene Regulado todavía La parte Donde yo encuentro Un tipo penal En donde diga Bueno Vamos a acomodar Esta parte De las pre-campañas De las pre-campañas ¿No? ¿Cómo las puedo alterar? ¿Qué cosas sí puedo hacer? Bueno Lo que sí puedo hacer Es ningún servidor público Tampoco puede utilizar Recursos públicos ¿No? Pero tienen que estar ¿En qué etapa? En la etapa De ya iniciado El proceso electoral Entonces Perdón ¿De alguna manera Lo que estamos viendo Está sucediendo Con la total impunidad? ¿Qué cosa? No Yo creo que aquí Ya empezamos A ver Hubo una etapa ya El proceso Ahorita ya está iniciado ¿Qué cosa? Ya han iniciado Por parte del Instituto Electoral Han iniciado quejas Por parte del Del propio Instituto Nacional Electoral También Y Han iniciado Procedimientos especiales Sancionadores En donde ya les han Ordenado Bajar La La propaganda Porque estos Procedimientos especiales Sancionadores Son muy rápidos Para efecto de eso Tienen una medida De que tienen que Bajar la propaganda Porque ese es el efecto Pues A final de cuentas ¿No? Una medida que te dictan Y dicen Bueno Tienes que bajarla Porque la sanción Más alta es Bueno Quita tu propaganda O sea Porque si no La finalidad Es este Estarte a conocer Ante el electorado Y todo mundo Tú haces ya Una pre-campaña Anticipada Ya no hay Imparcialidad Ni equidad Se pierde esa equidad Se pierde esa equidad Se pierde esa parte De ya se hacen desventaja Con todos los demás Candidatos ¿No? Ya se han hecho Pero acá Bajan unos espectaculares De por Vamos a empezar Que algunos Han promovido Y bueno Inmediatamente Les ordenan Que tal revista X ¿No? Bueno Mencionamos que Bueno Tal revista Publicó un cartel Que hoy Sale la publicidad ¿No? Por algún esquema Bajan esa Y les ordenan En 15 días Contratan otra revista Con otro nombre Con otra cuestión Y le van Otra vez Los vuelven a sancionar Y bajan Ahora buscan Otra revista Entonces es una Una cuestión De estar multando Y bajando Sí Perdón Pero los espectaculares Muchos tienen una leyendita Ahí Que la promoción Están manejando Los maestras Aquí viene Precisamente Este detalle Que ya lo hemos comentado Aquí con mis hermanos Que les decía Yo que a mí Hasta me da risa Porque digo Desafortunadamente Medios de comunicación También se involucran En fin Y en todo esto Que es un negociazo ¿No? La gran mayoría Y no la gran mayoría Sino creo que la total Situación que estamos viendo De espectaculares Mantas Bardas pintadas Taxis Abajo dice Entrevista por Y viene el logotipo Del medio de comunicación ¿No? Y lo que he notado Es que no Son más allá De cuatro medios De comunicación Ya muy fiscalizados En los cuales están En todo Oaxaca ¿No? Entonces Este es el detalle A ver Se sanciona Al personaje ¿No? Que aparece Pero ¿Qué pasa Con el medio de comunicación? También debe ser Sancionado Así es Definitivamente En las quejas Y en los procedimientos Especiales Sancionadores Que tendría que señalarse Por parte del Instituto Nacional O por parte Del Instituto Estatal Electoral La sanción Tiene que ser Tanto por el personaje Que es Que la mayoría Son servidores públicos Desafortunadamente Y también Los medios Que están incluyendo Y que saben Que están en las prohibiciones Dentro de las etapas Que no toca hacer Pre-campaña En esa etapa ¿Qué cosas Están avalando ellos? Dicen Bueno es que tenemos Un reglamento Tenemos órganos internos Tenemos estatutos De cada partido Y en donde dentro De nuestro De nuestra Nuestra legislación Interna del partido Hay un procedimiento Donde dice Que también Podemos hacer Ellos mismos Regular Al interior De su partido Sus estatutos En donde dicen Pues es que Aquí vamos a dejar Libre la participación De todos Y que no vamos A señalar A una persona Aquí no hay Dedazos Aquí hay Pues que todos Puedan participar Entonces si el pueblo Se quiere anunciar Pues todo el pueblo Anúnciese ¿No? Entonces Esas cuestiones Tampoco pueden ser Porque entramos ahí En una cuestión Que bueno A final de cuentas Tendríamos que ver Bueno ¿Quién está financiando Todo ese Esas cuestiones De que todo el pueblo Se anuncie? Entonces creo que hay Muchas situaciones Que no las habíamos visto En otros procesos electorales Y que ahora Y que ahora Las estamos viendo Y que entonces Vemos Ah bueno Va a ser necesario Y urgente Que para esto Se tenga que legislar Y que de un inicio Se tenga que Tener que Sancionar Y no solamente eso Que en 24 horas Que en 12 horas Al medio Al este Se cancele Tal O sea Medidas más fuertes De aplicación Y principalmente Pues desde luego Económicas Para que puedan ir Pues bajando Las Y en su caso De que no lo hiciera Que también el instituto Lo hiciera Y descontándole Como se hace al final Cuando se terminan Las pre-campañas Y campañas y todo Y que tiene la obligación Igual de quitar Toda la propaganda Y si no lo hiciera El partido Bueno lo hace el instituto Pero con el costo De lo que se hizo Bueno si yo gasté Como instituto Para bajar Toda tu propaganda Que tú no la bajaste Bueno yo te descuento De tu financiamiento ¿No? Que lo hiciste Creo que esa parte Tendría que retomarse También en varias etapas En decir Sabes que como no cumples Y te estoy exhortando Y te estoy diciendo Bueno si no lo haces tú Lo tengo que hacer yo Y tengo que descontártelo De tu financiamiento ¿No? Hay cosas que no están claras En la ley Entonces el hecho De no decirlo Queda como Decir bueno pues este Pues dice la mitad Pero no es claro Y además ellos tienen Ahorita están en un proceso Interno O sea y hay que respetar También que tienen Un procedimiento interno Los partidos Y hasta donde pueden Entrar las autoridades Electorales Al interior de la Legislación de los Propios partidos políticos Entonces creo que ahora Se está dando Otra Otras situaciones Que todos los Encargados No solamente De que estemos En autoridades electorales Independientemente de eso Sino los que estudiamos La materia En derecho electoral Y que bueno Nos encargamos también No solamente De estar al frente Y de sancionar Sino también de ver La otra parte jurídica La otra parte De estudio De análisis Tenemos que ver también Bueno hasta donde Están afectando Ciudadanías A donde están Afectando Directamente También el dinero De propio Estado O sea Muchas cuestiones Para poder Este Encaminar Así es ¿no? De muchas que faltan Perdón Pero además también Hay otro detalle Ahorita que estabas Comentando esto Digo En palabra Coloquial mexicana ¿no? Encontraron una fregonería Para no Ser Sancionado Vamos a decir De estar ocupando Recursos públicos A ver Lo veo de esta manera ¿eh? O me dirás Estoy equivocado A ver Fulanito Fulanita De tal Todos tus Espectaculares Tus mandos A ver ¿De dónde Estás Gastándose No Allí dice Que ese Medio de Comunicación Es el que Pagó Ese Espacio ¿Por qué? Porque ahí Lo dice Entrevista O sea Le voy a dejar Caer la bolita Al medio De comunicación Ellos son los Que están pagando Y yo lo estoy Gastando ¿no? Dice la ley Si yo También Me 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 desisto Y totalmente Aclaro Que yo no tengo Responsabilidad De que a mí Me saquen En ese medio ¿No? Pero desde luego Que mi imagen La están utilizando Es obvio que yo Tuve que estar De acuerdo Con que me publicaran ¿No? Si no No me pueden También utilizar Mi identidad Mi imagen Si no Este ¿Cómo puede ser eso? Entonces También esta parte Nosotros Ahorita Si estamos También ya Iniciando denuncias Por el hecho Del recurso público Eso sí ¿No? Las partes Los que son servidores públicos Inmediatamente Si se está Buscando La parte De Principalmente De la denuncia Por el recurso público Que se está utilizando ¿No? Ahí si no hay Ninguna circunstancia Estamos Analizando ya O sea Sabemos Si es un servidor público No pudo haber venido De otro lado Tenemos que Trabajar sobre Esta Esta parte Aquí Las denuncias También pueden ser De oficio O sea Las podemos iniciar Directamente Que puede ser Inclusive De algún medio Nosotros a veces Tomamos Denuncias Que por ejemplo Alguien publica Una nota En el periódico En las redes En todo Entonces me dicen ¿Saben qué? Mira escribieron Esta parte Esta nota A ver Investigatela ¿No? Pues vamos a iniciar De oficio Una acta En lo que mandamos Y empezamos a investigar Si hay alguien Que nos refuerza Esta denuncia Pues avanzamos En una carpeta De investigación Desde luego Que también Personas Que se acercan Y están denunciando Pero en la mayoría De ellos Pues son partidos Políticos ¿No? Y ninguno De ellos Dice Bueno Pues es que yo También voy a hacer Mi publicidad Entonces yo no denuncio Y si lo llamas No Pues yo también No Porque pues voy a hacer Al rato Mi publicidad Entonces como que Hay también Una cuestión Ahí entre Entre los partidos ¿No? Entonces ¿Qué cosa queda aquí? La parte de la ciudadanía También Creo que hay una Una cuestión Muy importante Que falta mucho Los observatorios También ciudadanos Los observatorios También Esta parte De a ver La ciudadanía También de decir Este a ver La parte De que Pues también Estoy exigiendo cuentas También ciudadanía Estoy demandando Regúlate De acuerdo a la ley O sea Estás sobrepasando Las cuestiones Que no están reguladas O sea Es un excesivo Lo que se está realizando Entonces Pero esta parte Ciudadana ¿No? Porque también Vemos como que En la parte De Nosotros lo hemos visto A veces Iniciamos Mandamos a A ratificar Para esto No aparece Y dos Tres veces Y después Ya se dan Yo no voy a iniciar Y pone ¿Quién Para empezar ¿Quién les dijo A ustedes que iniciaran? Oye Tengo facultad Es de iniciar Oficiosamente Sí, claro Porque soy Una autoridad Que en materia penal Todos los delitos Electorales Se inician de oficio Entonces nosotros Tenemos facultades Para el inicio De investigación ¿No? Entonces nos encontramos A veces con cuestiones Que O están iniciándose Y de repente Vienen Y ya se desiste Me voy a desistir Porque ya llegué A algún acuerdo No, pues aquí no hay acuerdo Si es un delito oficioso Vamos a Pero políticamente Nosotros ya arreglamos ¿No? Nuestras situaciones Entonces O sea También es En la materia Por eso es así como Esto político-electoral Porque vemos También las cuestiones ¿No? Que son Todo esto Se maneja En el contexto Que tenemos Y pues yo creo Que aquí El Instituto Estatal Electoral Tiene una Pues una gran Responsabilidad También Porque tiene que Regular toda esta parte O sea Ver Precisamente Que la propaganda Tanto que El tipo de propaganda Que se está utilizando O sea Ya está Señala la ley Muy específico Que tiene que ser Propaganda Que se pueda destruir Y que fácilmente Que no se utilizara El plástico Que no se utiliza Que se pudiera Reciclar Que no se Entonces Todas esas observaciones Alguien va a decirme Que regular O sea Todo eso Pues es Hay una autoridad Encargada Para realizar esto Y si no se está cumpliendo Bueno pues también Hay un órgano Que si no hizo El Instituto Estatal Electoral Sus funciones Bueno pues Inmediatamente Impugnarlo Los partidos O un ciudadano O los que No estemos de acuerdo Con esto Bueno pues hacerlo Valer a través De los juicios Los recursos De inconformidad Al Tribunal Estatal Electoral El Tribunal Electoral Es el órgano Jurisdiccional Encargado de dictar Una sentencia En donde dicen La sentencia ¿Sabes qué? El Instituto Como tú no lo hiciste A ver te obligo En un Tienes 24 horas Tres días O revísame esto O a ver Necesito que bajes tal cosa O cóbrales tanto O les ordena ¿No? El Tribunal Electoral O sea Estos dos órganos Trabajan de manera administrativa Todo lo que es proceso Y emiten sentencias Porque ellos Restituyen derechos también O sea Alguien que se vea afectado ¿No? Como candidato Yo iba Y pues de repente Me bajan Y pues yo ya hice Propaganda todo Y me dijeron Y ya de repente Mi renuncia Estaba firmada ¿No? Entonces Ah pues no estoy de acuerdo Entonces me voy a un juicio Para que me reconozcan Mi derecho político electoral A quien me pueda reconocer Bueno también es restitución De derechos ¿No? Pero también es pago De multas Pero también es Financiamiento Te excediste Pues también hay una sanción ¿No? Y fiscalía electoral De este otro lado Pues es encargado De ¿A qué hacemos nosotros? La investigación Y la persecución Pero nuestras sanciones De que si puedo Son penal O sea Yo que sanciono A un agresor O sea A un imputado Que hizo la responsabilidad Ahí si hay un nombre Juan Pérez María Hernández O sea Hay un nombre De una persona Que fue la que cometió La conducta Y pues la pena Pues es cárcel La pena es multa O sea Esa parte El instituto No Aquí si dice Y el tribunal Bueno Hay un partido político Hay una dirigencia Y le voy a restituir derechos A todos estos partidos Nosotros No trabajamos así Aquí tenemos imputados ¿No? Es otra parte penal Perdón nada más Para cumplir Respecto a algo Que usted comentaba Es cierto Hay una gran responsabilidad De la ciudadanía Lamentablemente En el sistema político nuestro Es un sistema de partidos Y con consecuencia Los partidos abusan En general Y todos Sí Y también Creo que todavía sigue Existiendo un gran vacío De cultura política Así es De cultura política Porque Hay poca participación La ciudadanía No se involucra Y entonces Eso limita también Las posibilidades De una actuación Porque por lo que usted Está comentando Pues sí La verdad Este Qué chamba Tan difícil Porque Perdón Lo digo en buena onda ¿No? Sí, sí Porque está Totalmente acotada Por muchas circunstancias Que no están en su ámbito Que no están previstas Por la ley Que no tienen Formas De poderse actuar Y Tal vez El único La única posibilidad Sería El castigo del voto Pero todavía Eso también Falta muchísima De cultura Y además Lamentablemente Sí Oiga Sigue existiendo En este país Una gran manipulación Porque de la noche A la mañana Vemos a personajes Que qué bárbaro Llevan cosas A las colonias Los prometen Dicen Hacen Se retratan Uy mano De repente Y cómo Entrarle a ese tema No No tienen posibilidades Creo que ahí Es una cuestión Bien importante Nosotros En el ámbito Electoral En los delitos Electorales Se clasifican Por el Por el imputado Por la persona Que comete la conducta Si están clasificados Y en esta parte Atendemos Por ejemplo Cuando son servidores públicos O cuando son Candidatos O cuando son Funcionarios Electorales O tratamos también De cualquier persona Y cuando Cuando vemos Esta parte De Pues principalmente La compra del voto La coacción Al voto El condicionamiento Sí También esta parte Nosotros sí La podemos iniciar Directamente Como un delito Electoral ¿Qué situación También es Este Pues Hemos iniciado Y tenemos Personas también Que se han denunciado Y pues comentan Y me dicen Bueno pues es que Me condicionaron Pero a veces Esto también es una cultura Bien importante De las personas Que A veces Están sujetas A una despensa Sujetas A un pago Para ir a votar ¿No? Y ha llegado Al extremo De en ocasiones Decir Bueno no solamente Voy a presentar La denuncia Porque me condicionaron Mi voto Sino la denuncia Es porque no me pagaron Lo que me prometieron ¿No? Entonces A ver señora O sea A ver señor O sea La conducta Es porque Lo condicionaron A usted O sea A usted Le estaban Comprando El voto Para que usted Fuera A favor De un candidato A votar O sea Porque no fue Libremente O sea Lo que le están La protección Que le dan A su derecho Del voto ¿No? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Lo estoy protegiendo Para que usted Libremente vaya Y no porque Le dieron una despensa Porque le dieron Un dinero Porque le dieron Ya con eso No Usted vea Cuáles son las condiciones Que está ofreciendo Todos los partidos En sus planes En sus programas Y vaya Y por eso vote No Entonces Llegan las personas Y dicen De repente Vengo yo a denunciar Porque Fíjese que Traigo una lista De la gente Que yo tenía Y no nos pagaron ¿Y será ese caso? Ah no Y entonces Dicen A ver O sea señores Todos ustedes Lo que están haciendo Es estar negociando Y vendiendo Y ustedes Están también Cometiendo un delito O sea porque Ustedes son los que Están aquí vendiendo El voto Tanto el que lo compra Como el que lo vende El voto Recuerdo De la elección anterior No, no Me dejaron Sí Cuando me fui a mi casilla A votar Y lo voto en el centro En una escuela Y entonces La escuela Está acá Y luego En Doblata La calle de Doblata Y luego De este lado Enfrente Había sombra Porque el sol Sale de este lado Entonces había sombrita En toda la acera Y me acuerdo Que en la acera Había una hilera De sillas Con personas De un lado Que eran de un partido Y del otro lado Había otra hilera De sillas De otro partido Los dos principales Que se disputaban En la presidencia Municipal de Oaxaca Y entonces La gente salía Y unos iban De este lado Y otros iban De este lado A cobrar ¿Sí? O sea ¿Qué hacen? Y en ese momento No pueden hacer nada Y en ese momento Por ejemplo Decimos El día de la jornada El tipo penal Dice eso No Cuando están comprando Te están condicionando El voto El día de la jornada Electoral Pero cuando están saliendo El día de la jornada Electoral Van al desayuno Van a la entrega De la despensa Van Los llevan Los traen ¿No? El acarreo Los cruzan la calle Ajá Exacto ¿No? Y luego luego Se ponen de acuerdo Ahí está Entonces nosotros Dicen No es que en esta colonia En esta casa Están ahorita Dando desayunos A todas las personas ¿No? ¿Quién están? No pues Tienen luego Bueno Perdón Andamos agentes estatales Por favor Entreviste Tome nombres Tome fotos Vamos a ver Quienes están Pero nos quedamos Con el antecedente De ¿No? Están festejando Un cumpleaños Ah Y salen con los miles De pretextos ¿No? No pues Es que yo vine A traer aquí No pues ¿Qué lleva ahí En su bolso? Tenía mi mandado Yo que tengo que estar Enseñando ¿Por qué? No vine a Vine exactamente Festejar aquí Con madre Hicimos ¿No? Un convivio Entonces este ¿Cómo? Están Pero de aquí Se están yendo Para la Pero mire Esto es un delito Puede Puede Usted cometer Porque libremente Usted O sea Lo que queremos Es proteger La parte del voto Entonces La ciudadanía Esa parte Es cultura ciudadana ¿No? Cultura ciudadana Democrática Y que también Es parte de educación Educación cívica También De entender Que nosotros Como mexicanos Como oaxaqueños Tenemos toda la libertad De decidir Por quién votar Pero aparte de eso No por una despensa No por la compra De No por cien pesos No por mil No por láminas No porque hoy Pusieron mi calle Cuando en tres Cuatro años Nunca pusieron nada El día que le pusieron El bache Ese día ya me tomé La foto Y ya bueno Ya está Entonces ahora sí Ya tienen que votar Por mí O sea Ese condicionamiento De obras Desde luego Que es un delito No puede ser Nunca veniste Nunca hiciste Absolutamente nada Y ese día El servidor público Eso Pero todas las personas Cuando va Si vinieron Hicieron campaña No oiga Pues cómo Si fue el único Que vino Para el bache Nunca nadie había venido En treinta años No vinieron a poner A tapar el único bache Que había Entonces Creo que esa parte Que es bien importante Somos corresponsables También yo creo Que la ciudadanía Dice bueno Nosotros también pedimos Esta parte de decir Bueno a ver Y luego de repente Gritan bueno A ver Fiscalía ¿Qué cosa no agarró A los responsables? Bueno A ver ciudadanía Cuando venimos Y reclamamos Y decimos bueno Es que la parte Que me compra Bueno Yo te invito A que vengas Y me digas Preséntame tu denuncia ¿Cómo fue? No Porque Pues lo vimos Exactamente Aquí están las fotos Pero ¿A quién? Ahora en materia penal Es totalmente diferente Como en materia jurisdiccional Ellos arman un expediente Y con las documentales Digo ahí ellos Ofreciendo testimoniales Pero son por escrito O sea las testimoniales Las presentan ellos A través de un notario público Que pueden llevar a su testigo Les manifiestan sus hechos Y van Y resuelven A final de cuentas En una sentencia En materia penal No En materia penal Nosotros es como Todos los delitos Ahora con el juicio En el sistema de juicio penal Pues tenemos nosotros También que Nuestros datos de prueba Tener que incluirlos En un expediente Y para que nosotros O sea Nosotros integramos Una carpeta de investigación Pero yo no determino Si es delito o no Yo tengo que llevarlo Ante un juez penal Y el juez penal Tengo un hecho Tengo un hecho Que probablemente Alguien que denunció Con su asesor De víctimas Y aquí están Mira quien me está Diciendo Que si pasaron las cosas Y cómo fueron Y se lo va a manifestar Directamente Cómo fueron Pero si yo tengo denuncia O sea Por medios Porque todos dijeron Pero ¿Y a quién presento Frente al juez Como víctima Como ofendido? Entonces decimos En delitos electorales Dice El ofendido Es el instituto Estatal electoral Porque nos representa A través del staff Está bien Bueno Yo he citado Al instituto estatal electoral Porque digo Bueno Ya no encuentro A alguien que me vaya A hacer acá Bueno A ver Mándame No encuentro ahí Bueno Vamos a traer el instituto Y vamos a llevarlo Como abogado Y bueno Sabes qué Pues tú vas a representar Al Estado Porque tú Al final de cuentas Eres el organizador Y la persona Que representa El recurso El dinero La organización Vamos ahora A la defensa Y entonces También nos hemos encontrado Con esa problemática Con los jueces Que de repente Hubo un juez Que nos dijo No, no hay No hay competencia En materia electoral Ah, caray No, no nos está A ver Como que no hay No, no soy competencia Yo para conocer eso Porque ustedes son Del ámbito federal Ah, caray Yo me quedé En materia penal Este ¿Cómo que en materia federal? No, no, este No soy competente yo Ustedes tienen que llevarlo Ante un juez federal Y ya Se cerró la audiencia Y por tanto No vinculó Yo no sabía ya Si dije No, escuché bien Me quedé sorda ¿Qué pasó? Ya cuando salió El EP A ver ¿Cómo? ¿Por qué no nos ven? No, pues porque Que no son competentes ¿Cómo que no son competentes? Entonces fuimos a revisión Nos volvieron a confirmar Que no Que no había competencia Nos fuimos al amparo Que por eso es que Necesitamos a la parte ofendida Sí, claro Porque como ministerio público Como autoridades Nosotros no podemos Irnos directo al amparo Entonces necesitábamos A la víctima O al ofendido Que en este caso Era el Instituto Estatal Electoral Y entonces a través del instituto Promovimos un amparo Y el juez federal Le endereza la página Y le dice al juez Es penal O sea Deja de estar haciendo Que nada Que no te toca Que no sé qué O sea Autoridades electorales Y fiscalía electoral Hay desde 1994 Existen las autoridades En materia electoral Y además tienen ya Cuestiones aquí vinculadas Hay ya personas Las que fueron imputadas Entonces les toca conocer Y señalar Entonces O sea Hay que también a veces Litigar el asunto Y también yo comentaba mucho ¿No? Lamentablemente existen Todavía Para el conocimiento De la materia Porque yo siempre he dicho eso También No solamente Sí Entonces esas cosas Como que también digo A veces Demasiado juzgado Demasiado Y no en este país Que pasa de todo ¿No? De la noche a la mañana Yo quiero ser arquitecto Ya En cúspide En la universidad Cúspide ¿No? De un día para otro Maestra Sí Abogado del diablo Como abogado del diablo A ver Estamos viviendo Y viendo Un proceso electoral Atípico No solo por la concurrencia Federal y local ¿No? Con el mayor número De cargos de representación Popular en el juego Así es Más de 20 mil Sí Pero además Con nueve Gubernaturas en juego ¿No? Además del Congreso De la Unión Y todo Y obviamente La propia presidencia De la república Pero también Como parte De lo atípico Estamos viendo Violencia Electoral En grado Extremo Ya Hubo Cuatro Primeros Precandidatos De diversos partidos Ejecutados Esto ya es público Pero todavía Hay otra violencia Peor Que está afectando Sobre todo A las mujeres La violencia Política Por razón De género Así es ¿Qué conocimiento Sí ¿Qué está haciendo La fiscalía electoral En ese rubro Específico? Sí Bueno mira Comentarles Y para también La ciudadanía La fiscalía Tiene competencia Para conocer La violencia Política Contra las mujeres En razón De género Este delito Se tipifica A partir del 2020 Anteriormente Se iniciaban Como juicio Para la protección O como O también juicios Para la protección Ciudadana O como un procedimiento Especial sancionador Era en el ámbito Administrativo Jurisdiccional Pero a raíz De primero El aumento De la violencia Se vio obligado Y también viene Aparejado esto Con el Que en el 2019 Hubo reformas Y viene la paridad En todo La participación Que aumenta De las mujeres Desde luego Que viene a aumentar También Pues que Ninguna persona Permite Que los desplacen También del poder De cargos De decisión Y empieza la violencia A subir Desafortunadamente Entonces en el 2020 Se hace la tipificación Ya en Como delito Como delito electoral La violencia política Contra las mujeres En razón de género Acá hay que dividir Muy bien Lo que es Violencia Por ejemplo Acá si es Homicidios Para por ejemplo Para precandidatos Por el delito Nosotros no lo atendemos Así es Sería directamente Una fiscalía La fiscalía De alto impacto O el área De homicidios Que tienen En cada región Y ellos Atienden El delito En sí De lo que pase Pero en el caso De la violencia Política En contra de las mujeres Aquí sí Porque Este directamente Este delito Es Puede ser Por acción O omisión Por acción Porque en la mayoría De los casos La finalidad De este delito Es que a las mujeres No se les permita Ejercer el cargo Ni ejercer Y por lo tanto Limitarlas O obstaculizarlas O hacer que renuncien A su cargo Y que no ejerzan Un derecho político Electoral Ese es el ámbito En el que están Pero hay varios tipos De violencia Porque Si solamente dijéramos Bueno hay violencia En el estado de Oaxaca Hay dos tipos La violencia política Contra las mujeres Y la violencia Política en general O sea La violencia política La tenemos nosotros En código penal Que es tanto para hombres O mujeres Y la violencia política En razón de género Como su nombre lo indica Solamente en la ley general Es para mujeres En este ámbito Desafortunadamente Ha ido En ascendencia Los delitos Han subido Es también preocupante Porque yo Yo he comentado Esta parte Que hemos Hemos hecho trabajo El año pasado Yo presidí El observatorio De participación Política De las mujeres Estamos ahí Todas las instituciones Tanto las electorales Como también parte De gobierno del estado Y pues se han hecho Acciones Unas de difusión Otras de ir A las comunidades Otras de seguimiento De caso Cuidando medidas De protección Que es la primera Parte darle Una medida De protección Y ver Asegurar La vida Y la integridad De una mujer Porque desafortunadamente Cuando presenta Una mujer Una denuncia Que viene De su comunidad Y dice Pues saben Que ahora El violentador Que puede ser Presidentes municipales Síndicos Regidores Pero también Quiero decirles Que la violencia No solamente La cometen hombres Sino desafortunadamente También hay mujeres Que cometen violencia Entonces Cuando Vienen Y dicen Pues es que no me dejan Ejercer mi cargo ¿No? Soy Soy regidora De obras Y pues no me llaman A las sesiones De cabildo Me quitaron Las oficinas Ya no me dejan Entrar Ni al palacio municipal Me cierran la puerta ¿No? Este Estoy excluida Totalmente Entonces Ya ni me pagan O sea Ya me dejaron De pagar Hace tres Cuatro meses ¿No? Ya no tengo Ningún sueldo Entonces Todas estas problemáticas Que se están presentando Entonces Se inicia Nosotros iniciamos Una carpeta De investigación Para que reciban Que una sanción Pues las personas Que está señalando ¿Quién es el encargado? Pues el presidente El presidente municipal O presidenta municipal El síndico Las personas Que la estén violentando Con nombres y apellidos ¿Quiénes son? Pero también ella Tiene otras Otras opciones O sea Eso es lo que nosotros Cuando llega una persona El trabajo que hacemos En la fiscalía Es la orientación También De qué puede hacer Una mujer Porque a veces Se quedan Con una sola impresión De que nada más Van presentan la denuncia Y ahí quedó No O sea Puede presentar la denuncia Para que se sancione El violentador Y pues desde luego Se siga el procedimiento penal Pero también puede hacerlo A través de un juicio Para la protección Para que le restituya Inmediatamente Su derecho político electoral ¿Qué es esto? Que siga su juicio Para la protección Para que el tribunal electoral Emite una sentencia Inmediatamente le diga Al presidente municipal Tiene que cubrirle Su salario La ve Y en los tres meses Que le debe Lo que ahorita Se va acumulando Ya es tanto Tiene que pagarle Tal cantidad Tiene que darle Sus oficinas Tiene que darle Su material Tiene que darle O sea Todo lo que le quitó Y lo que le corresponde Aparte de eso Hay medidas ¿No? A ver En tu sentencia Te doy vista Secretaría de las Mujeres Para que te constituyas Y empieces a dar cursos A todo el Cabildo Para evitar Que sigan cometiendo Violencia a más mujeres Aparte de eso Presidente Ríndeme un informe Cada mes De cómo las sesiones De Cabildo Mándame copia De tus actas En donde las estás Convocando a sesiones Aparte de eso Seguridad pública Ríndeme un informe De las medidas De protección Que estás realizando ¿No? Y eso Lo pueden hacer En el tribunal También puede hacer Un procedimiento Especial En el Instituto Estatal Electoral Que también Inmediatamente La primera medida Es la medida De protección Que tenemos Que emitirle Y por parte De fiscalía Es la primera Parte que hacemos Si una mujer Llega con nosotros Inmediatamente Es su medida De protección A seguridad pública Si requiere Si requiere Que estén Los rondines En el palacio Si requiere Que en su domicilio Si requiere Un número personal Con algún policía Alguna protección Atención psicológica Atención médica O sea ¿Qué es lo que requiere Una mujer En el momento Que llega? Hay mujeres Que han llegado A presentar Una denuncia Donde totalmente Están derrumbadas No pueden ni hablar ¿No? Ahogadas totalmente Entonces hay que dar Contención también ¿No? Psicológica Y ya hasta que puedan Declarar Entonces podemos Tomar la denuncia ¿No? Porque si llegan Asuntos graves O sea A veces Y la violencia Desafortunadamente No solamente O sea Decían La violencia física Porque les quitaron No, no, no Eso es lo menos Que pasa O sea Hay violencia física O sea De golpes Hay violencia sexual De abuso Hay violencia económica Porque les han quitado Sus terrenos Les han quitado Su salario O sea Hay simbólica Las expulsiones De las comunidades O simbólicas también ¿No? El lenguaje De cómo utilizan ¿No? Eres mujer Tú no sirves Para nada Y aparte de eso Las mujeres ¿Qué tienen que hacer En el municipio? ¿No? O sea No, no, no Tú qué vas a poder Ir a hacer una mojonera Y subir al río Y andar No, no, no A ver Las mujeres Desaparezcan El lenguaje ¿No? Siempre nuevamente El lenguaje La discriminación Exacto Una discriminación Totalmente De lo privado Para las mujeres Lo público Para los hombres Y entramos a esa Por eso es violencia Política en razón de género Porque lo vemos Que es dirigido Y con más impacto De estereotipar a la mujer Y principalmente De hacerla de una manera Desproporcionada Por último maestra Sí, gracias Una pregunta con Jiribilla Ya la planteaba inicialmente El licenciado Raúl Si no tiene temor De agresión De presión Y yo la complementaría Con la pregunta De ¿Cederá a presiones Y chantajes políticos? Porque bueno También ustedes Están sujetos A ofertas De premio ¿No? De un nuevo cargo Mejor ¿No? O de incremento salarial Presupuestal En fin Ya va a volar una mujer Ah bueno Es innegable Que la próxima presidenta Será mujer Fíjate que Creo que Es una de las cuestiones Que por eso Yo he sostenido mucho Y me atrevo a hablar Con toda La tranquilidad Y la libertad A los medios que voy Y ¿Por qué no llevamos Un día en esto? Llevamos Comenté ya Veintitantos años ¿No? Una formación Y creo que eso Es muy importante Porque cuando trabajamos En instituciones Electorales Cuando hemos trabajado Académicamente Profesionalmente Y este Y también en la institución Nosotros No Cuando haces mal las cosas Cuando Permites Pues desde un principio Aceptar Cuestiones indebidas Creo que siempre Vas a tener que estar Aceptando esas cuestiones Indebidas Y siempre te van a tener Que estar cobrando Los favores ¿No? Eso sí Y estar Y estar ahí Este Pues bueno Negociando cuestiones indebidas En este caso Claro que hay preocupación No ningún temor Porque realmente Nuestro trabajo Lo realizamos De la mejor manera Con lo poco que tenemos ¿No? Con los recursos mínimos Que se tienen Queremos hacer más A veces Pero pues No tenemos Todo el recurso suficiente A lo mejor Lo que sí tenemos Las ganas Y gracias a Dios Tenemos muchos amigos Y entonces nos apoyan mucho Colaboran con nosotros Hemos tenido varios eventos De capacitación De prevención En donde No necesitamos ese dinero Porque pedimos A otros amigos Que nos apoyen Y se han hecho Muchos muy grandes De capacitación Y prevención Y todo Y sin que la fiscalía Gaste un solo peso Pero hay personas Que apoyan Para dar a conocer esto Entonces No No ninguna presión Ahora Mi nombramiento Tiene como siempre lo he dicho Tiene un tiempo Una fijación Porque así fue del congreso Y yo siempre he respetado eso Porque Por eso hemos trabajado Ya en órganos electorales Por tiempos Por años Por plazos Y el tiempo que se termine El año De nombramientos Que yo tengo Pues con toda la dignidad Que tiene que ser Porque así tiene que ser Un profesional Tendremos que entregar Las cuentas Que se han hecho Yo ya estuve en fiscalía Especializada En una ocasión En fiscalía Y entregué debidamente La fiscalía ¿Cuándo termina? En este año termino Yo termino En junio De este año Y entonces Pasando el proceso Pasando el proceso electoral Entonces No dice exactamente Que no No viene la prohibición Tampoco dice Absolutamente nada La ley No está prohibido Entonces Yo la verdad Es que estoy abierta Como todos Tenemos nuestras aspiraciones Tenemos Pues un currículo Y una carrera Pero en ningún momento Creo que Condicionaría mi trabajo No, eso Eso creo que no Eso serían cuestiones Que no están dentro De nuestro panorama Porque nosotros Vivimos en Oaxaca Somos de Oaxaca Toda la familia Es oaxaqueña Y la verdad Creo que no se va A lastimar a Oaxaca ¿No? Excelente Eso Eso no No es ético Ni tampoco institucional Yo creo que no No es No es válido Entonces Seguiremos trabajando Como lo hemos hecho siempre Mucha gente nos conoce Ya hemos estado En diferentes instituciones Y en esa forma Hemos trabajado Entonces La verdad es que yo Con el mejor ánimo De trabajar Nuestro mayor reconocimiento Qué gusto que podamos Platicar con usted Gracias Esperamos que podamos Contar en otros Con su presencia Gracias Sobre todo A medida que amanece El proceso Vale la pena Comentarlo Y sobre todo Que la ciudadanía Conozca Se entere De viva voz Estos temas Que la verdad Estaba planteando Porque Creo que es importante Sobre todo Yo destacaría Bueno Todo lo que ha comentado Pero en particular Las instancias La responsabilidad De cada instancia Claro Porque es muy fácil A veces decir Ah no Tal instancia No cumple Es que hay mandamientos Hay leyes Hay facultades Hay facultades Hay competencias Y en ese sentido Qué bueno que lo comentó Así es Querido Cornelio Hombre Cuán interesante Es precisamente Como lo hace Oaxaca en la mira Tener a personajes Que conocen De la materia Como decimos Coloquialmente En México Siempre ahogamos En Oaxaca En la mira Porque Como se dice Coloquialmente Zapatero A tus zapatos Porque quien conoce Del tema Es quien lo expone Mucho mejor Y lo que ha comentado La maestra Seguramente Muchos de ustedes No lo sabían Pero bueno Ya lo saben Y solamente es un pedacito Porque platicar Con la maestra Nos llevaría Nos llevaría No nada más Uno Sino 10, 20, 50 Programas Pero aquí está Abierto el espacio Gracias Y de verdad Que bueno Y como lo dice ella Una frase interesante Que a muchos A muchos y muchas Ejercen actualmente El poder Desafortunadamente Con ensorbecimiento Debe quedarles muy clara Esta frase Que dijo La maestra No se vale Ni se debe Lastimar a Oaxaca Y pues bueno Ahí les queda En su Hermosa conciencia Nos tenemos que retirar Porque como Seguro siempre lo comenta Para nosotros El peor enemigo Es el tiempo Por todo en aspectos Digitales Y pues nos tenemos Que retirar Así es que Les agradecemos El favor de su atención En este programa De Oaxaca en la Mira Y nos despedimos Como siempre Estas tres Plataformas informativas Que aquí seguimos En este 2024 Gracias a mi querido Hermano y amigo Raúl Castellanos Hermano Con ustedes Mi hermano Alfredo De Mujeres.com Muchas gracias Y gracias por aceptar La invitación Para estar con nosotros Pues muchas gracias Yo agradezco La atención El espacio Y estamos a sus órdenes Toda vez que se requiera Yo estaré aquí Con mucho gusto Muchas gracias Gracias Y pues aquí estamos Estas tres Plataformas informativas Su servidor De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMC Noticias Y Radio Superación En donde usted También Ya puede escucharnos Vía radio A través de nuestro podcast De Oaxaca En la Mira Ahí están También Nuestros audios De este Importante programa Y en YouTube Usted nada más Escribe también Oaxaca en la Mira Y ahí está Porque mira Aparte de estos dos espacios Pues también Está en Regeneración Pluralidad También está en Mujeres Y también está En todo este mundo digital Porque gracias a la tecnología Nos ven Y nos escuchan En todo el mundo Nos estamos Valga la redundancia Nos estamos bien Nos estamos escuchando En el próximo Oaxaca en la Mira Porque Oaxaca sí se mira En Oaxaca en la Mira Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó